¡Buenas, buenas! Y será linda jornada hoy en este maravilloso escenario que es el Estadio Santiago Bernabéu, una de esas grandes catedrales del fútbol europeo. Junto a una leyenda del fútbol mundial, Mario Alberto Genfes y Fernando Palomo. Sin duda alguna, una jornada que produce buena chance para Dembélé. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Courtois bajo palos. Antonio Rüdiger trabajará con Militao en la defensa. Valverde saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. Karim Benzema está... Me gusta esta jugada, clara oportunidad. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Pedri. Ahí está Pedri. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Ahí está! Era tan fácil como darle un pase a la red. Bueno, Fernando, yo no sé dónde buscarlos. ¿Abajo de la cama, en el hotel o están en la cancha? Porque no estaban en ningún lado. Y cuando sucede esto, normalmente, la pelota siempre termina dentro del arco. Se viene la remontada Merengue. Mueven desde el medio. Paciente trato del balón. Y lamentablemente la jugada que termina en... ¡Qué buena pelota metieron! Buena devolución al arco a pesar de la presión. Pajarito Valverde. Se pueden abrir posibilidades acá. Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí nada más. Quiere marcar. Bien el Interstiegler y esto continúa. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se le cae de carambola. Termina siendo una gran atajada, pero no puede evitar la notación. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahí cuenta con el apoyo. Y cambia de posesión ante el ataque. Por ahí, imposible pasar. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Y se metió por ahí. ¡Gran acción defensiva! ¡Sí, Valverde! ¡Marco Censio! Der Stegen, fascinante. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¿Este no lo pueden parar o qué? ¡Aquí con este lo dan! ¡Hay falta! ¡Sí, señor! ¡Y hay tiro libre para el Barça! ¡Apina se le ve el balón, pero es buena entrada! ¡Dembele! ¡Dembele! ¡Puede ser gol! ¿Salió ahí bien o son las manos? ¡Van a jugar el córter corto! ¡No! Se va la pelota lejos a familia. ¡Evertenza pegando tan malo! ¡Aplauso para esas manos! Otro tiro de esquina más Rafinha Y ahí está Y con el terrató Para el camino de la victoria Un tiro de esquina magnífico Que vale la pena verlo Te digo una cosa Otro resultado sorprendería A esa distancia tan cortita El partido por ahora 2 a 1 Marco Ciencio Soñaría el portero Que el partido fuera así de fácil Señores El Barcelona Escuchen bien Ha jugado muy poquito Con la pelota en los pies Es increíble la efectividad Que tiene este equipo A pesar de tener Mucho menos la pelota en su poder Y encima van arriba en el marcador Lewandowski Gol Lewandowski Sin perder la costumbre Tipto Lewandowski Lo clava Bueno señores Vamos a repasar todo este contragolpe Que fue el preludio De una gran agrupación Lewandowski ahí Solito Recibe empatía A esa distancia Es muy difícil Va metiéndose por la banda Lucas Pero no Perdieron la pelota Descubre en camino La marca Benzema Ahí entró Gol Cañuel De un descuento Y acá vamos a ver la repetición Como Benzema Logra pasar al defensor Benzema Se prepara Sabe dónde va esa flor La va a buscar Señores El reto Ya lo sabemos todos Ha festejado Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Gran intercepción De la pelota Estamos cerca Del silbato Final de la primera parte Barça arriba Por poco eso sí Pero arriba Es cierto Hemos tenido Cinco goles Van ganando Por uno Tres a dos Pero estoy seguro Que el entrenador Le va a decir Que en los 45 minutos Que vienen Hay que estar Muy concentrado Porque el resultado Es corto Pedri Dembélé Y ahí está Ahí muy cerca La pelota ha entrado La verdad Que estas oportunidades No se pueden fallar No es igual simplemente Sino que es la tranquilidad Para el equipo Valverde Lucas Vázquez Marco Asensio La tiene La tiene muy bien El avance Termina la primera parte Ya gira el balón En la segunda parte El Real Madrid Le dejará todo Para empatar el partido Qué buena acción Va con Pedri Se viene Pedri Se viene Acaba de evitar El gol Pinsima Ahora tenemos Un kilo de esquina Para el Real Madrid Y esta afición Tira para adelante Y el equipo Tiene que empatar Un partido estupendo El de Benzema Maravilloso Cuando una pieza El engranaje No funciona No esperemos Que funcione Todo bien La primera mitad Fue para el olvido Y ojalá Que mejoren En el segundo Buena barrida Ahí será lateral La tiene Karim Solo el arquero Impide el segundo Gol del partido Los nervios Lo traicionaron Al córnero Al área Horrible el pase Hay que estar más atento Pinsima Esta pelota de ellos Posibilidad De la contra Ojo Acá lo que dice El árbitro Es que hay tiro libre Para el bar Habrá refresco en el Madrid Va con Pedri Maravilloso Acción defensiva Se queda con el palón De nuevo En su propia área Ya tiene compañero Circa Dembélé Ahí levantó la pelota Dembélé Cayó bien el centro El área Pero está marcado Abasión Y todo de pie Courtois Magnífico Corner Corto Frenkie Se cruza Ahí con el cuerpo Lewandowski La tiene Lewandowski Para mandarle al fondo Mira eso Qué buena defensa Balón por el costado Para el Real Madrid Azar Azar Que deja sin nada Que hacer al rival Se puede vender El empate Espera Valverde Mal despeje Continúa la jugada Magistral Acción defensiva Dos oportunidades De Rodrigo Buena intervención Del Canservino Ahí cambia el Barça Edukama venga Patricornal Si viene El gol del empate Por fin llegó Señor director Por favor Contraves las imágenes De este equipo Si es Ese gol Al primer palo Y no había Nadie Certito Como fue Quiero Díganmelo usted Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Le quedan Veinte minutos Al partido Clara Intercepción Atento Que se viene Al contra Ahí están Buscando Aprovechar la ocasión Vépele Gol del Barça Gol Del Barça Bueno Fue Un contraataque Para ver Una Y otra vez Y acá lo están Salió Hermano Una jugada Perfecta Un tiro Muy fuerte De media distancia Que el arquero Nada Pudo hacer Ahí el resultado Y una ventaja A la que le queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final Cayó Entrará en su lugar Con el ocho Crouch Salió el arquero Portales y Centro Bendy Ahora mismo El equipo visitante Está ganando Este partido No es por mucho Lo aguantarán Hasta el final El Barcelona Mostró que está Muy por encima De este rival Pero la diferencia No es mucho Por eso Un error Le puede costar El empate ¿Se acuerdan Que había peligro? Pues ya no más Y si se lanzan A contraataque Perdieron La pelota Se ha frustrado La contra Ahí va Generando presión En el campo rival Pero Interstegen Y esto continúa Se quedó Con ella Terminando Una jugada Impresionante Es increíble Los reflejos Que demostró Tener este arquero Ya todos Quitaban el gol Ahí va Habilitado Para definir El pase Aquí va bueno Termina Todo esto En posición Adelantada Están intentando Empatarlo Cuando se termina El partido Se han jugado Ya 38 Del segundo tiempo Mano a mano Con el arquero Hace entonces Que acá no hay festejo De gol alguno Hay guardameta Siguen abajo Fernando Pero las posibilidades Del empate Están ahí Cuenta Cross Con el apoyo De los suyos Puede ser Para Toni Kroos Ocasión del empate Que buena Atajada Linda ocasión Para empatarlo En el destino De esquina Camavinta Metiendo la pelota Al área Ah no Pero ha despejado El pantoso Se animará Toni Kroos Le va a Ter Stegen Le tapó Ter Stegen Fascinante Se puede venir El empate Un lujo En el arco Si esa pelota Entraba Es como si Te cayera un balde De agua fría Lo mismo A este defensor Me parece que le gustan Las películas de miedo Ojo Bien salvado el balón Ahí se viene Otro córner No se el mal despeje Sigue en peligro Un bloqueo Impresionante Ahí está Se viene otro córner Pelota Que va a dar Aria con ganas Viene Ter Stegen Y esto continúa Otro tiro De esquina Eso es lo que tienen Ahí está Para el final Del partido Y gran actuación De este equipo Su primer compromiso De la temporada Y ya está Llamando la victoria A la puerta De este equipo Bueno Fernando Si este equipo Sigue como hoy ¿Quién te dice A vos Que no se hace Con el título Que bien que lo han hecho Sin duda Tuvo una buena actuación Cumplió con todas Las expectativas Buscó asociarse Permanentemente Ser jugador de equipo Bueno señores Si a este jugador Le faltaba algo Hoy lo ha conseguido La hinchada Ya Arrodillada Frente a él Ese gol Que marca Permite que el equipo Gane Y todos contentos ¡Gracias!